Debido a la falta de mantenimiento, un árbol se desplomó en pleno centro de Valledupar. Los bomberos acudieron a la emergencia. El hecho que pone nuevamente en la lupa a las autoridades municipales de Valledupar se registró en la Carrera 7 con Calle 15 en pleno centro histórico de la ciudad. Según lo que dieron a conocer algunos comerciantes de dicho sector, la caída del árbol obstaculizó por varias horas el paso vehicular y peatonal. Al lugar llegaron voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Valledupar, quienes socorrieron la emergencia. De acuerdo al portavoz de los bomberos, la caída del árbol se debió al peso que éste tenía y a la debilidad en la raíz, indicando además que por fortuna la situación no terminó en una tragedia. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valle Dupar. Agroceba, almacén agropecuario. Agropecuario.